Super! 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 Batman es un junkie que tumba en un pultón Viciosos con poderes compartiendo relación Aunque es una cosa, Robin un ladrón Iron Man se toca mientras se masturba Thor Manuel en el culo, otro culebrón Verículas de mierda, sin ningún guión Dile y palomitas, cuanta sensación El río, le aplaudo, suena otra explosión Han matado a Loki, ha sido Superman Estaba de resaca y no tenía plan Han llegado a casa de Puri Wolverine Mis vecinos rikis no paran de gemir Marvel en el culo, otro culebrón Verículas de mierda, sin ningún guión Dile y palomitas, cuanta sensación El río y me suicido cuando suena otra explosión Super! 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 No quiero ir a Disney, me da diarrea El Donald y el pato me causan disnea Ni a Mickey ni a Pluto quiero conocer La sirenita no es la que se llama Ariel Se comen a niños mientras los marean Con princesas y bichos que se la menean El cuento ha cambiado, me causa terror No quiero ir a Disney ni ver Nueva York Miedo, 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 miedo No quiero ir a Disney, tengo de este amor Me suda la polla, también Star Wars A los siete enanitos no quiero ni ver La bruja y Blanca Nieves se lo montan también Se comen a niños mientras los marean Con princesas y bichos que se la menean El cuento ha cambiado, me causa terror No quiero ir a Disney ni ver Nueva York Miedo, 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 miedo Rata, 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 rata Rata, 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 rata Había un huele de bragas, molesto con las damas Ponía sus complejos por encima y nada más Idiota como el solo, violento y con sentido Sus ojos con la cibia no dejaban de pisgar Con lobo con gatito, paulaba como un perro Se acercaba como un niño y comenzaba a disquear Maldito huele de bragas, dejan pata a las damas No molestes a mi novia, no ves que estás de más Rata, 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 rata Rata, 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 rata Rata, 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 rata Sácame, sácame, sácame la guita Uno, dos, tres, compra en el corte infiel Llévate una lata de comida gourmet Ve a la sexta planta a tomar café Baja al cuarto piso a ver lo que ves Compra lencería o zapatos sin olor Un perfume malo con fragancia de señor Uno, dos, tres, compra en el corte infiel Gástate el dinero que ahorraste todo el mes Sácame, sácame, sácame la guita Compra lencería o zapatos sin olor Un perfume malo con fragancia de señor Uno, dos, tres, compra en el corte infiel Gástate el dinero que ahorraste todo el mes Caca-cola, caca-cola Caca-cola, caca-cola Caca-cola y mucho hielo Tanto azúcar me da miedo Burbujitas y sonrisa Caca-cola, 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 caca-cola Vete al culo y al infierno Caca-cola, caca-cola Caca-cola, caca-cola Caca-cola, caca-cola Mercaidona 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 está de moda Sus batidos saben bien Si sus precios son de broma Tu cartera lo están bien Compra y compra en Mercaidona No te olvides de la miel Prueba el producto que mola Nunca te fíes de él Mercaidona 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 Sus bat Sus bat Sus bat Batman es un yonki que tumba en un putón Viciosos con poderes compartiendo relación Aunque es una cosa, Robin un ladrón Iron Man se toca mientras se masturba ton Marvel en el culo, otro culebrón Películas de mierda sin ningún guion Cine y palomitas, cuanta sensación Me río, le aplaudo suena otra explosión Han matado a Loki, ha sido Superman Estaba de resaca y no tenía plan Han llegado a casa de Poole y Wolverine Mis vecinos frikis no paran de gemir Marvel en el culo, otro culebrón Películas de mierda sin ningún guion Cine y palomitas, cuanta sensación Me río y me suicido cuando suena otra explosión Super, 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 super Super, 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 super Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, hay mucho hielo Tanto azúcar me da miedo Burbujitas y sonrisas Cafeína con veneno Bebe y suda, Caca-Cola Tiene todo el alimento Es muy rica y colorida Pero te pudre por dentro Dame coca, dame cola Dame incluso toscarniento Caca-Cola, Caca-Cola Vete al culo y al infierno Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, Caca-Cola Caca-Cola, Caca-Cola 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 Caca-Cola